Hola, hola y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente aquí en mi canal, les doy la bienvenida. En este día vamos a estar decorando aquí que había hecho para la estación de café. Ahora la vamos a estar decorando para el chocolate caliente, esta área. Entonces espero que estas ideas pequeñas, fáciles y simples sean de su agrado. Ya viene ese tiempo o ya estamos en el tiempo que se antoja un chocolatito caliente, un cafetito, un té, bueno pues aquí vamos a tener todo para hacerlo. Estas son ideas que yo tengo manualidades que hice y algunas otras cosas compradas. Y sin más que decir, pues vamos a comenzar. Ok, esta base la vamos a estar poniendo aquí en este lado. Y aquí vamos a estar poniendo todo lo que... Estos contenedores, en unos tengo café, en otros tengo azúcar, en otros tengo diferentes cosas que necesito aquí en la cocina. Entonces estos contenedores ahí quedarían. Como ven, el espacio es pequeño, pero sí se puede hacer algo. También tenemos este pino que tiene luces adentro. Lo vamos a estar encendiendo y lo vamos a estar poniendo aquí. Este año compré esta taza para ponerla en la cafetera. Acá arriba vamos a estar poniendo estos pinitos. Este otro. Mi intención de este año es que se mire como muy acogedor este lugar, como que den ganas de sacarte y acepte un chocolatito o lo que se te antoje. Esa es mi intención. Primero Dios y la logre y que sea de su agrado. Este cuadro lo compré el año pasado en Walmart. Me gustó mucho por el acabado en madera y todo esto que tiene. También tengo este venadito que son de la parte económica de Target. Ahí lo vamos a poner. Aquí en este lado vamos a estar poniendo los frotadores de leche caliente para las bebidas. Ya sea para chocolate o para café. Compré este cuadro en Marshall. Aquí está. Me gustó mucho porque es la verdad. Jesús es la razón de estas celebraciones, ¿verdad? De este fin de año. Entonces me gustó mucho lo que dice y me gustó mucho el color. Nuestro té que no vaya a faltar, ¿verdad? Esta casita también es del azúcar. Vamos a estar poniendo aquí arriba. Y esta vez como vamos a poner el área de chocolate caliente, en estas tazas tengo chocolate instantáneo. Entonces esto lo vamos a estar poniendo aquí. Es el hot cocoa. Así es de que vamos a acomodarlo. Y lo vamos a estar poniendo aquí arriba. Vamos a prender las luces. En esta otra taza que tenía, vamos a estar poniendo canela para que se dé un toque más bonito, más de hogar. Y en esta área de chocolate caliente no podían faltar bombones. Así es que aquí están. Aquí este frasco nada más le pegué. Aquí nada más le pegué este muño y ya quedó listo. Esta germanda que compré, vea aquí en esta tienda. Y está bien bonita, miren. Los colores que tiene. Entonces quiero ponerla aquí. Aquí. La quiero poner así, sin estirarla, así nada más. Así me gusta que cuelguen aquí. No sé. Si después pienso de otra forma, la movería. Tengo este piñito que es de la parte económica de Target. Y tengo esta guirnanda que dice Christmas. La quiero poner ahí arriba. Miren. Es así. La quiero poner ahí arriba. Y así quedaría. Algo simple. Así va quedando. Ahí. Voy a poner un pinito. Ahorita lo van a mirar. Un pinito que voy a poner allá. Este son de los del dólar. Fueron de los que nevé. Lo acomodé aquí en este bowl. Y le puse esta que es similar como nieve. Y yo le puse estas pequeñas lucecitas de colores. Me gustó mucho la verdad. Aquí lo vamos a estar poniendo. Y así quedó. ¿Qué les parece? A mí me gustó mucho. Y aquí en esta pared voy a poner un cuadro de una manualidad que hice. Manualidad. Y pues aquí dice Hat Coco. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Una estación de Hat Coco. Entonces este lo vamos a estar pegando con estas. Qué bonito quedó. Me gustó mucho. ¿Ustedes qué piensan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Miren qué hermoso. Tengo estas lucecitas. Se las voy a estar poniendo aquí. Así quedaron las luces. Miren. Al final voy a hacer una toma de sin luces para que se mire lo bonito de todo esto. Para que no se mire tan simple, le vamos a estar poniendo estas ramitas. Aquí. Aquí. Unas cuentitas de madera. Aquí no pueden faltar. Esta corona que también la hice en manualidad. Si no han mirado este video se los voy a estar dejando. Y la vamos a poner. La vamos a estar poniendo allí. Allí en la puerta. Así quedaría aquí. Se mira bien bonita. El color rojo. Ustedes saben. Es el de la Navidad. Hay muchas opiniones y se respetan. Pero para mí. Sin rojo no hay Navidad. Bueno. Ya finalizamos. Les voy a estar dando un tour de todo lo que puse. Aquí abajo solamente puse esa canasta. Con unas toallitas. Y ya está. Este. Lamparita. O farolito. Fue lo único que puse ahí en la parte de abajo. Espero que les haya gustado este video. Ya que lo hice con mucho amor para todos ustedes. Y recuerden. Que si eres nuevo por aquí. Considera suscribirte. Dejarme un comentario. Un me gusta. Y compartir mi contenido en sus redes sociales. Que eso me ayudaría muchísimo. Y también me pueden seguir en Instagram. Me encuentran como Zulivideos. Que Dios les bendiga. Y nos miramos hasta el próximo video. Y recuerden dejarme sus comentarios. Y dejarme saber que les ha parecido este contenido. Y nosirtiera, ¡ay, no! Noong. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!